¿Cómo hacemos scripts? Vamos a calcular el número de días consecutivos de cierres positivos respecto a la fecha de cierre anterior, que ha tenido un valor en bolsa que nosotros le demos. Entonces, esta función se podría complicar un poco. Lo que vamos a hacer es crearla en un script, un fichero, que vamos a guardar aquí donde nuestro notebook y vamos a llamarlo, a importarlo en nuestro notebook, ¿vale? Consource. Entonces, venimos aquí, rscript, ¿vale? Vamos a darle un nombre cuando le vamos a salvar, ¿vale? Si venimos aquí a introducción r, ¿vale? Notebooks, vamos a llamar funciones básicas, ¿vale? Guión bajo, material, apoyo. Punto R, ¿vale? Son los scripts. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Habíamos dicho obtener, calcular el número de días consecutivos en los que ha habido ganancias para una acción dada. Lo primero que vamos a hacer es una función que vaya al servidor de Yahoo, en este caso, podemos usar Yahoo o Google Finance, y que se descargue el ticket, el precio de cierre ajustado. Eso lo teníamos hecho ya directamente aquí, arriba, ¿vale? El, aquí cuando nos obteníamos el precio del ticket y el precio del ticket, usábamos el precio del ticket ajustado, ¿vale? Vamos a copiar ese código, ¿vale? Y lo vamos a meter en una nueva función, ¿vale? El código que tenemos es este, ¿vale? Y la función se va a llamar obtener cierre ajustado, ¿vale? Le doy a guardar, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí metido. ¿Qué es lo que hace? Le pasamos el nombre de la acción, le decimos una fecha de inicio y una fecha de fin. Si no le indicamos fecha de fin, pues nos la coge del sistema. ¿Vale? Y aquí nos devuelve la sexta columna de este data frame, ¿vale? Que la sexta columna, al final, como está ordenado por fecha, de menor a mayor, pues nos va a ir diciendo el precio de cierre de cada uno de estos días, ¿vale? Si le doy en este botón, en source, lo que hace ahora mismo, ¿veis? Se ejecuta esta línea. Y lo que hace es que ya me ha cargado la función en memoria, ¿vale? Ahora si se ejecuta obtener, ¿veis? Obtener precio cierre ajustado, me la ha metido en memoria. Y si os fijáis, me está diciendo aquí qué puedo meter de ticket, de fecha de inicio, fecha de fin. Vale, pues vamos a meter Facebook, por ejemplo. Fecha de inicio, pues, eso, todo 2020. Y fecha de fin, pues, hasta enero de 2021. ¿Vale? ¿Y esto qué nos va a devolver? El valor de cierre ajustado. Acortados la diferencia entre el precio de cierre y el precio de cierre ajustado. Es decir, el precio de cierre ajustado tiene en cuenta los splits, los dividendos, y, bueno, esas cosas, splits y dividendos, básicamente. Porque, claro, cuando una acción reparte dividendos, Facebook en este caso no lo hace, pero cuando una acción reparte dividendos, su precio se descuenta automáticamente en bolsa. Ahí no es justo hablar y decir que el precio de la acción ha bajado. Esto sería el precio de cierre del primer día, del 1 de enero de 2020, y esto sería el precio de cierre de 1 de enero de 2021. ¿Vale? Bien. Ahora lo que queremos calcular es el máximo días de retorno positivo. ¿Vale? Esta función era fácil, pero ahora viene un poquito más complicada. Entonces, vamos a crearnos una función, ¿vale? Que nos calcule esto, justo. Vamos a necesitar un bucle, ¿vale? Que vaya recorriendo todos los días, ¿vale? Va a empezar en el día 2, ¿vale? Y va a calcular la diferencia del día 2 al día 1. Y si es positivo, es que ha subido ese día y va a continuar de este día a este día, de este día a este día, ¿vale? Y así lo va a ir haciendo. Entonces, sabemos que vamos a necesitar un contador y que ese contador va a iniciarse en 2, ¿vale? Y vamos a recorrer todo, todo el data frame hasta el último posición. Podemos hacer un bucle for o podemos hacer un while, en el cual vayamos incrementando el valor. Voy a hacer un bucle while, porque es el último que hemos visto, pero perfectamente podríamos haber metido un for aquí. Y va a ser, este valor IDX va a ir hasta la longitud del precio de cierre ajustado que le vamos a pasar, ¿vale? Aquí lo ponemos en llaves, ¿vale? Y bien, vamos a ir diciendo que cada día vaya aumentando en 1, ¿vale? Hasta que llegue a ese valor. Igual, hasta el último día. Bien, ¿qué es lo que queremos saber? El número de días consecutivos que ha habido una subida. Entonces, vamos a guardarlo en una variable que se llama numdías consecutivos, ¿vale? Vamos a almacenarlo, ¿vale? Entonces, la diferencia de precio de cierre entre ayer y hoy de precio de cierre de ayer, ¿vale? Es el precio de cierre ajustado de hoy menos el precio de cierre ajustado de ayer. Entonces, el precio de cierre ajustado de ayer. ¿Vale? Si esta diferencia de precios es mayor de cero entonces significa podemos añadir aquí un comentario hay subida del precio de la acción. Si no no hay subida no hay subida del precio de cierre de la acción. ¿Vale? Entonces, aquí parece que el número de días consecutivos deberíamos irlo ampliando aumentando más uno ¿no? Porque cada vez que hay una subida del precio de la acción aumentamos un numerito ¿Pero qué ocurre cuando un día ya no sube? Oh, pues parece que el número de días consecutivos se ha roto debería ser cero Entonces en un sitio tengo que guardar el máximo del número de días consecutivos que he ido consiguiendo ¿Vale? Entonces necesito otra variable ¿Vale? Entonces aquí el máximo número de días consecutivos lo que voy a guardar es el máximo de este valor y el mismo Si el máximo número de días consecutivos es menor al número de días consecutivos que acabo de contar ahora mismo pues pongo ese valor ¿Vale? Y para devolver pues devolvemos esto Le damos aquí a guardar y a source o más cómodo ¿Vale? Si no queréis hacer eso cada vez que lo editéis veis que tenéis aquí un check source on save y le podemos dar a guardar ¿Vale? Y ahora vamos a llamar a esta función y le vamos a pasar como parámetro el precio de cierre ajustado de Facebook 7 días ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Cómo está funcionando? Porque a lo mejor no nos enteramos muy bien a lo mejor hemos tenido un fallo a lo mejor vamos a asegurarnos ¿Vale? Podemos ejecutar breakpoints aquí puntos de interrupción puedo poner un punto de interrupción aquí ¿Vale? Y le doy a guardar fijaros ha cambiado antes me decía source y ahora me ha dicho debug source ¿Por qué? Porque ahora la próxima vez que ejecute esta función calcula número de retornos de días calcula máximo de días de retorno positivo se me va a ejecutar hasta aquí ¿Veis? aquí se ha parado la ejecución y aquí en memoria tengo visibilidad a las variables que se están definiendo dentro de esta función ¿Vale? Porque las variables que definimos aquí fuera de la función no las vamos a poder ver ¿Vale? Pero ahora mismo sí podemos verlas ahora mismo podría haber precio de cierre ajustado ¿Vale? Que se la hemos pasado como parámetro podría haber el precio de cierre ajustado el valor de y de x ¿En qué valor estamos? Estamos en el día 3 ¿Vale? Puedo ver el precio de cierre ajustado de ese día ¿Vale? Puedo ver el precio de cierre ajustado del día de antes Comparar efectivamente que ha subido ¿Vale? Diferencia de precio respecto a ayer ha subido es 3,9 ¿Vale? Puedo ejecutar Next y me va a la siguiente línea que aumenta el contador ¿Vale? Ahora está aquí en el bucle While ¿Veis? La flechita me indica siempre donde está Esto es para que si hubiera una función si aquí dentro de esta función estuviéramos llamando a otra saltaría dentro de esta función ¿Vale? Ahí nos lo dice Y luego aquí es que nos acaba de ejecutar lo que queda de la función hasta el siguiente loop ¿Vale? Podemos dar ¿Veis? Básicamente Aquí estamos ¿Vale? Número de días ejecutados 4 Estamos por aquí por el idx10 ¿Vale? Le volvemos a dar y nos calcula otro loop más el 11 ¿Vale? Le volvemos a dar y nos calcula otro más el 12 ¿Veis? Lo malo aquí que hemos perdido un poquito la visibilidad de donde lo está mostrando ¿Vale? Pero si os fijáis no nos no nos está enseñando la línea ¿Vale? No sé por qué parece ser un bug de RStudio ¿Vale? Pero sí que está aumentando ¿Vale? Sí que se está ejecutando se está ejecutando loop a loop ¿Vale? Bucle a bucle ¿Vale? Si quisiéramos finalizar simplemente le damos aquí a exit y se acaba la ejecución ¿Vale? Volvemos a ejecutar el botón de continue ¿Vale? Lo que nos hace es ejecutar la función ¿Vale? Hasta el siguiente breakpoint que está siempre en la línea 15 ¿Vale? Simplemente es esto ¿Vale? Entonces si ponemos aquí un breakpoint ¿Vale? No lo va a pillar no lo va a cargar hasta que grabemos la función hasta que se haya acabado de ejecutar y volvamos a hacer otra vez el source el debug source ¿Vale? Que es lo que nos está diciendo aquí ¿Vale? Entonces una vez que le damos veis que está con un circulito una vez que le damos aquí a grabar ¿Vale? Ahora ya podemos ejecutar y ya nos para ahí ¿Veis? Bien ¿Qué? ¿Cómo podemos usar esta función dentro de un notebook? ¿Vale? Pues con source y el nombre de 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 la función ¿Vale? Del fichero punto R lo cargamos Aquí directamente nos está cogiendo el el directorio en el que ir a buscar esta función es el mismo en el que está el notebook ¿Vale? Por eso aquí funciona ¿Vale? Pero si nosotros copiamos y pegamos esta línea aquí dentro no me va a funcionar ¿Vale? Porque aunque aquí veáis que estoy como que he cargado este directorio realmente no estoy en ese directorio de trabajo GetWD me dice mi directorio de trabajo que el directorio de trabajo realmente está aquí ¿Vale? Este es mi directorio de trabajo GetWD es donde se está ejecutando la consola donde se está ejecutando el notebook es en el directorio del notebook ¿Vale? Si quisiera cambiar el directorio de trabajo GetWD pues aquí puedo decir notebooks ¿Vale? Y ya me cambiaría a ese mismo directorio de trabajo y aquí sí que podría ejecutar el source ¿Vale? Porque ya estaría en el mismo directorio de trabajo y es independiente de lo que haya en esta pantalla ¿Vale? Esa pantalla no me va a indicar el directorio de trabajo ¿Vale? Aquí sí le puedo decir ¿Vale? Aquí sí que existe la opción en more que es set as working directory ¿Veis? Si lo doy aquí que lo único que me hace es si os fijáis setw a este directorio que estoy mostrando aquí ¿Vale? Bien Vamos a una vez que hemos ejecutado este ya tenemos en el notebook bueno en memoria cargadas todas esta esta función las dos funciones ¿Vale? Las dos funciones que definimos aquí porque esto se ejecuta al ejecutar source esto se ejecuta directamente ¿Vale? Y aquí obtendríamos el precio de cierre ajustado de este de Tesla ¿Vale? Y queremos calcular el retorno de diapositivos pues aquí está